La comunidad de judíos ortodoxos que recién expulsaron de San Juan la Laguna la semana pasada, concluyó con su movilización a un antiguo edificio de la ciudad capitalina. Publinius conversó con Misael Santos, uno de los 40 guatemaltecos conversos al judaísmo y dirigente, quien aseguró que nada de lo que dicen del grupo en Canadá y en Sololá es cierto. Los judíos comenzaron a abandonar San Juan la Laguna porque temían por su vida, pues en una reunión que se sostuvo con los ancianos del municipio, los acusaron de bañarse desnudos en el lago, de caminar a altas horas de la noche en el pueblo, de tratar mal a los pobladores y criticar sus creencias religiosas. Santos explicó que lo único que buscaban era un lugar pacífico para vivir. La gente ya nos había aceptado, fue un pequeño grupo el que nos amenazó. De acuerdo con la revista Newsweek, señala que los líderes del grupo supuestamente han estado en prisión en Estados Unidos acusados de secuestro y bajo investigación en Canadá por abuso infantil, negligencia psicológica y por no cumplir con el plan escolar. Santos aseguró que lo único que ellos han practicado es el de vivir bajo los principios más puros del judaísmo.